Hola Ernesto, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad deseo enviar un saludo al ciudadano chileno Fernando Fernández por tenerle la guía y coraje de encarar al expresidente Alejandro Toledo por su relación en los actos de corrupción que fueron promovidos por la empresa Odebrecht. Invito a todos ustedes a usar las redes sociales para denunciar lo que ustedes creen que está mal y de esta forma que cada uno de nosotros seamos un agente de cambio. A continuación deseo compartir con ustedes el video de este buen ciudadano latinoamericano, ya que la corrupción es algo que está afectando a toda nuestra región. Corte. Atrás mío, en esa dirección, a esa señora rubia, al lado de allá, está el expresidente Perú, de apellido Toledo, no sé si a lo mejor le suena, pero es un presidente que está siendo perseguido actualmente por la justicia de Perú y está viviendo aquí en los Estados Unidos, disfrutando la comunidad del sistema y creo que está haciendo clases en la Universidad de Tampo. Está perseguido por los casos de Odebrecht, es decir, casos de corrupción, en donde los presidentes recibieron plata para sus campañas a cambio de grandes obras de infraestructura. Molestar. No, no. Solo. Yeah, I'm sorry. I'm sorry. Thank you. ¿Algún comentario sobre el caso de Odebrecht en Perú? ¿Algo que quiera cobrar? ¿Feriorista? ¿O qué no? No, pues queremos saber solamente. No hay nada que saber, no existe nada. Porque hay una orden de persecución, por eso le pregunto. ¿Tú eres periodista? No, no existe nada. No existe nada. No existe nada. No existe nada. Bueno, soy un latinoamericano que le interesa... You're recording now, ¿ok? We're going to let that pass. No, no lo quería molestar. No me quería molestar. No, solo quería preguntar porque eso es importado. No fue mi intención. Thank you very much. Thank you. Bueno, así es como reaccionó el expresidente sobre las preguntas de corrupción en los casos de Odebrecht. Bueno, ojalá que todos y cada uno de nosotros podamos seguir cuestionando a estas autoridades que se pasean por Estados Unidos, disfrutan de todos los placeres del sistema, pero en sus países están siendo perseguidos por la justicia. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias.